. . . No, no, espera, esperando. A pegarlo. Por aquí. Ahí. ¿Ahora qué? Mira. ¿Qué hace ahí? Esa línea paralela al piso voy a marcar Voy a mirar esta punta, esta que es el ilio y esta es el isquio ¿Qué se llama la línea uniendo los dos puntos? Ilio isquiático De esa punta paralela a esa trazo otra línea Esta es la línea del encuentro o escápulo humeral Acá, ahí está la articulación Ese es mi punto de partida y paralela a la otra trazo una línea Esta es la línea del codo o ¿Qué se llama esa articulación? Húmero, radio Y trazo una línea Si fueran el caballo hubiera una línea más ¿no verdad? Porque esto es inclinado al caballo Entonces este es un punto de presión y otro punto de presión El caballo tiene la panada arterial, la iliaca y la isquiática En cambio el bovino solamente tiene la ilio isquiática Ustedes van a golpear Escuchen, escuchen Como cambio de sonido Donde el cambio de sonido es porque se terminó la cavidad abdominal Y están los límites pulmonares ¿Bien? Igual ¿Escuchen, Robert? Sí En los espacios intercostales para que no se equivoquen ustedes Esta es la costilla 13 Espacio 12 Espacio 11 Espacio 10 Y así sucesivamente Y ustedes donde el límite los rayan Y esa es la forma de determinar Le devuelvo el marcador Ahora Uno por un lado, otro por otro lado Porque son bastantes Ponen el estetoscopio La cavidad torácica La cavidad torácica viene más o menos de esta línea Porque estas son las vértebras lumbares Que ya son cavidad abdominal Ya De aquí más o menos viene la cavidad torácica Y viene hasta donde llegue Acá ustedes van a ver duro El esternón Y acá ya está Ahí ya está el cartílago sifoide Entonces hasta aquí llega la cavidad torácica O sea viene así Entonces ustedes ¿Qué? Este es el campo Donde tienen que poner el estetoscopio Un minuto sí Un minuto tiene que quedarse Así un minuto Unas cinco partes Y exploran Ocultan Los pulmones Y ustedes van a decir ¿Cómo está eso? Eso es Eso es con respiratoria Ahora vamos a ir Entonces Le abro el espacio De la protección del corazón Ahí Miren Si es que hay algún movimiento A lo que el corazón mate Se llama choque de punta En estos animales flacos Normalmente se puede ver Si la vaca está molestándolo mucho Y que no Cada rato se viene Le ponen una soga Y lo tiran para allá Cuando les toque de trabajar a ustedes ¿Ya? Entonces Tengo que mirar Si es que hay choque de punta acá Estoy tapando ustedes No hay Estoy haciendo el método de la inspección Miro Si es que hay edema en esta parte Hay algunas vacas que están con edema Se van a fijar Esta no tiene absolutamente nada Miro Miro La cognitiva Miro la cognitiva Ocular Así lo tengo que torcer Para poder ver el tercer parto Miren ahí el color Ahí Ya Ahí está Miren Blanquecina Totalmente Ahí está La parte superior ¿Lo ven? Sí Ese es el tercer parto Entonces Pero si yo lo hago así No más es difícil Entonces Pero ahí está Entonces Normalmente lo hacen Se agarran así Y lo tuercen Y el otro ya Revisa fácilmente Pueden revisar Blanquecina ¿No? Entonces La color de las mucosas Fíjense cómo está Miren el color ¿Verdad? Aquí tiene otra mucosa fácil También de poderlo revisar Pongo la rodilla Y pongo el puño Entonces con la rodilla Me ayudo Y empujo Y ustedes miren Si hay que siente dolor La vaca Le lastima Cuando hay dolor Entonces Yo estoy haciendo Estoy Haciendo una palcompresión En el retículo Ahí Ahí veo palo por ahí Con la prueba del palo Ahorita le vamos a mostrar Hay un palo Que se puede hacer La prueba del palo Miren El animal es grande Pero me va a obedecer Yo le voy a hacer El pellizco Acá Miren Miren cómo se suma Sin agarrarle mucho Entonces Cuando hay dolor En el retículo Ella no sume Porque le clava Entonces Esta es la prueba Para mí Fíjense fácilmente Ella se Entonces Cualquiera de las tres pruebas Vamos a hacer Y con un palo Como les digo Aquí Uno se hace ayudar O espuja el palo Había un palito por ahí Tenía Y enseguida Lo voy a buscar Ahora el rumen Acá está el rumen Ahí está Duro Ahí está el rumen Entonces Esto es lo que les decía La palpa opresión De aquí Fíjense de acá Por favor Mírenlo De acá Vénganse Vénganse Yo le voy a dejar el hueco Y ustedes van a decir Cuando Cuando esto se rellene Hay un movimiento rumenal Ahorita se va a rellenar Cuando se rellene No pierdan de vista Ustedes me avisan Ya Un movimiento rumenal Entonces Eso van a hacer Vuelven a poner Que pase Que son de las otras La presión Lo vuelan a la otra ¿Me entienden? Porque hay unas Que son de meternos ¿No ves? Esta tiene Para los carreres Tiene que ser Para sacar el aire Tal cual esta Entonces Esta es una jeringa Fácil para sacar Meten Siempre acá Para que no Con eso tiran Y Detienen Saltú 20 mil Le estamos sacando Fíjense Ya está Ya está Lo hacía Guarda la Sujeringa Deme El macutiner El macutiner Tiene dos puntas Miren Acá está La punta Acá el adaptador Tiene una tuerca Y fíjense Y acá te adapta la tuerca Entonces esto entra acá Y se enroca Ahí Se asegura Listo Ya está Ahora yo saco Esta tapa Meto un poco Vamos a meter acá Nada más No todo Porque si no Se va a volver A llenar de aire Ahí está Cuando ya haya pasado La piel de la cola Ya lo empujo Y ya ahí busco La ¿Quién va a sacar? ¿Quién va a sacar? Yo lo voy a enseñar Cualquiera va a salir Ya Ahora Lo primero Vos tenés que acostumbrarte Que con la una mano Vas a agarrar acá la piel Para que quede tensa Ya Acá La piel Pero ahorita Yo te voy a ayudar Ahora vos vas a tocar El canal acá El canal Tocas 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 Lo sientes Ahí va a meter No 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 te metes No No mucho No mucho Para lo más Para lo más Ahí En el canal Y ahora mete el tubo Meterlo en el tubo Empujarlo en el tubo No ¿De dónde se salió? De la piel No Acá se había desenroscado De la ropa de atrás No sirve la aguja incluso ¿Ya? Ya Ahora busquenlo mucho Está metida la aguja Está saliendo Ya Así de fácil ¿Han visto? Así de fácil Así de fácil La sacada del aire Es lo importante O sea Con la jeringa Es más complicado Porque Tiene que ganar Y sacarlo A veces Tiene que ganar Gracias por ver el video.